La Iglesia Católica 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 Se atribuyen a don Guillermo Trichler hechos excepcionales de fe y deseamos muchos más testimonios que den fe de su intercesión. Como católicos confiamos en que su heroica vivencia de la fe habrá de ser reconocida por nuestra Iglesia y lo llevará al altar de la santidad por haber entregado su vida entera a Cristo y al Evangelio en nuestra Iglesia de Monterrey.